La pobreza en la República Dominicana cada día va en aumento. Hoy presentaremos el caso de Seneida Mariñez, una madre de 33 años que tiene 7 hijos. El problema aquí es que ninguno tiene una identidad ante el país, ante el mundo. Mi situación es crítica, muy difícil y es imposible de conseguir trabajo así. Porque si no tenemos una identidad ni registrada en parte, entonces no existimos. ¿A qué se ha debido esa situación? Que usted con 33 años tiene 7 hijos, usted no está declarada por sus padres. ¿Qué de la vida de sus padres? Mis padres murieron hace 9 años. Sí, yo siempre le decía a mi mamá que a dónde yo estaba, dónde me declararon. No me llegaban a decir si yo estaba declarada o no. Yo nunca he tenido un documento en mi mano que yo pueda decir esto es de mi acta, puedo sacar una cédula. No he tenido nada. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo entonces ya puedo yo seguir levantando a mis hijos y eso sí que no tengo una buena entrada? Pero esos datos usted los sabe, de dónde nacieron sus padres, de dónde vienen, ellos estaban declarados, tenían documentos. Mi mamá era de San Pedro de Macorí, ella tuvo su cédula vieja porque nunca sacó la nueva. Mi papá era de San Cristóbal, sí, tuvo su documento. Y de ellos, nada más, bueno, tengo sus recuerdos y sí, y la suata de función, que estuve bregando con eso mismo para batallar con mi documento. En un par de sitios que he llevado hasta de función de mi papá y mi mamá, con copia de cédula de testigo, que me lo han pedido para hacerme esa ayuda, bueno, pues lo tienen depositado para allá, para la Junta, y en eso me tienen que en espera, en espera. Hay que tener documentos, porque no es fácil que a uno le abran la puerta, así te voy a dar trabajo sin conocer bien a uno como es. Ya hasta ahora piden hasta cédula para trabajar en casa de familia. Pues yo lo que hacer y el oficio que hago ha sido cerca, con mi mismo vecino, y me he defendido aquí mismo en mi sector. Seneida tiene de sueño de que sus hijos ingresen a la escuela para que reciban el pan de la enseñanza, ya que ella nunca lo pudo recibir. Además, para mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus siete hijos. Gracias. Gracias.